Leidy, con más de 30 años de edad, 15 de los cuales los ha pasado en las filas de la guerrilla de las FARC, nació en el Valle del Cauca y dice que valió la pena dialogar y sin titubear un solo instante, manifiesta su deseo de regresar a la vida civil a cuidar a sus dos hijos y su mascota, que fue un regalo de su novio guerrillero. Nos maturó esta guerra que habíamos vivido durante tanto tiempo, mucho derrama en sangre. Mirar cuántos compañeros de nosotros que hemos querido han caído en el combate. Ella, junto a otras mujeres de las FARC, muestran su voluntad de paz, aunque algunas manifestaron que ya es hora que Colombia vive en paz. De que con la paz tiene que cambiar todo eso, o hay más oportunidades para que la gente pueda reclamar y expresar lo que siempre. Sí, pensamos que llegó el momento de que la mujer tenga más oportunidades, en cualquier escena, en cualquier lugar, en cualquier rango de trabajo que le toque. Porque antes, pues, la mujer siempre, siempre hemos sido más discriminadas y oprimidas. Las mujeres de las FARC no pierden su vanidad y a pesar de vestir de camuflado y estar algunas de ellas armadas, sacan también tiempo para su cuidado personal dentro de sus cambuches. En la vereda El Diamante, zona rural de San Vicente del Caguán, en la Alianza de Medios, Telenoticias, RPTV, Winston Viral.